El Foro Mundial de Universitarios nos da la oportunidad de estar con los mejores ponentes y estamos con los mejores arquitectos de México y es un gustazo de verdad para mí poder presentar al arquitecto Mario Shetnan Garduño y pude pronunciar el apellido muy bien. ¿Cómo está arquitecto? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí. El placer fue nuestro el ver esta maravillosa exposición donde realmente todo se basó en tener una conciencia ambiental donde la arquitectura debe de mezclarse y reusar y hacer y que cada vez sea más autosustentable y más autosuficiente también arquitecto. Claro, nosotros hemos estado en el área de la arquitectura y la hemos integrado con la arquitectura de paisaje y con lo que se llama un urbanismo ambiental, ¿no? En donde es una arquitectura que tiene que ver con el medio ambiente, pues ya desde hace muchos años, ¿no? Una carrera muy importante que no se ha desarrollado suficientemente en México es la arquitectura de paisaje y este urbanismo ambiental, que es tan importante porque yo creo que México tiene una enorme cantidad de muy buenos arquitectos, pero a nivel urbano eso nos ha fallado, ¿no? No tenemos la misma capacidad o número y calidad de gente que esté teniendo que ver con el desarrollo de las ciudades. No, y ahorita vemos la Ciudad de México, cómo va cambiando cada vez, ¿no? Ya están haciendo, por ejemplo, edificios, oficinas y ponen ya ahora sí que, aunque sea poquitas plantas, pero ahora no es nada más de poner plantas, ahora ya es crear el concepto de, por ejemplo, la azotea verde, la terraza verde, los muros verdes, y lo vimos en las fotografías, incluso hasta un vivero, ¿no? Puedes hacer adentro de una construcción. Claro. La parte ambiental está teniendo un enorme desarrollo en todas partes del mundo y es impactante cómo se ha desarrollado en México, ¿no? Producto, yo creo que precisamente de la situación a la que se llevó en México en los años 70, ¿no? Este, en la Ciudad de México, y bueno, en otras ciudades después en los 80 o en los 90, ¿no? Pero creo que afortunadamente, viéndolo con una perspectiva optimista, venimos ya con una visión muy cambiante de lo que es la necesidad de la integración con el verde, con el medio ambiente, con los factores ambientales, cómo podemos mejorar en términos de ocupar menos recursos, gastar menos agua, menos energía, este, contaminar menos, desarrollar más áreas verdes en nuestras ciudades, tener menos aire acondicionado en nuestros edificios, etcétera, ¿no? Ojalá ustedes como arquitectos, yo sé que tienen, pues, unas reglas a seguir, como un 30% que tienen que respetar, bueno, me imagino si es así, ¿verdad? Sí, en general tienes que dejar mínimo el 30% libre de un terreno en construcción, pero yo creo que es poco, es decir, y además, ¿cómo lo haces? El chiste es ese 30%, pues, puede ser en pavimento, porque no está muy claramente especificado en nuestros reglamentos, ¿no? Entonces, pues, no sirve de nada, si tú dejas un centro comercial el 30% por estacionamiento o más de un área y resulta ser un desierto de asfalto, pues, es una, lo que se llama una bolsa de calor, ¿no?, en la ciudad. Y además, toda esa agua cae sobre el pavimento y la tienes que mandar al drenaje y se va y simplemente no se aprovecha, ¿no?, no se recicla, no se regresa a su origen, que debe ser abajo, ¿no?, a los acuíferos. Pero por eso mismo existe el Foro Mundial de Universitarios, para que todos los jóvenes que están en este maravilloso camino de la arquitectura tengan la conciencia del paisaje, la conciencia de un medio ambiente más verde, de mezclar esta maravillosa carrera con lo que Dios nos ha dado, que ha sido la naturaleza arquitecto. Bueno, lo que es impresionante es también eso, lo estamos viendo en las nuevas generaciones. Yo recibo mínimo, honestamente, entre 5 y 10 solicitudes de trabajo en mi despacho de gente que quiere trabajar en este ámbito, ¿no?, quiere aprender. Y eso demuestra que hay una enorme conciencia, por un lado, de los alumnos y, bueno, es fascinante ver que hay tantas gentes que vinieron a este congreso y que participando, ¿verdad?, y entusiasmados con este tema, ¿no? ¿Qué mensaje les manda, de corazón a corazón, usted que tiene toda esa experiencia a estos chicos? Bueno, el mensaje es que hay dos mensajes. Primero, que o somos sustentables y somos verdes, o ya no vamos a poder ser, es decir, el futuro es sine qua non, ¿no? Y por otro lado, que es una enorme oportunidad de trabajo y de desarrollo, ¿no? Que hay enormes oportunidades de desarrollo, de trabajo, si orientas. Si te orientas en el sistema tradicional, pues te vas a ir quedando atrás y van a ir llegando y, como siempre, bueno, nos van a ir invadiendo expertos, entre comillas, de otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos más de 70 mil estudiantes de arquitectura en este país y ya hay 70 estudiantes de arquitectura de paisaje, ¿no? Entonces, ahí hay un enorme potencial y hay un enorme interés y hay una enorme capacidad, posibilidades de desarrollo profesional, de trabajo, ¿no? Qué bueno que ese chip ya esté cambiando. Y el chip que está cambiando es el Foro Mundial, así que díganos qué opina de este foro. No, bueno, yo creo que es una cosa increíble. Estoy realmente muy impresionado con el foro, con lo bien organizado que está, con la participación de alumnos, no solamente de México, sino de otras partes del mundo a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y que, bueno, que esto es para mí el turismo intelectual, ¿verdad? Lo que le da las posibilidades de, no nada más la visión esta de los Spring Breakers y el Reventón, sino que tenemos una capacidad enorme del país para, con estas mismas instalaciones, con estos atractivos, ¿verdad? Insertarnos en lo que es este turismo intelectual, este turismo profesional, el turismo de convenciones, ¿verdad? Y el turismo de estudiantes, ¿verdad? Que, pues de eso viven ya ciudades como Barcelona y como Londres, ¿no? Claro. Así que Cancún se ha fusionado en el mejor evento. Exactamente. O el evento se ha fusionado con Cancún, como querramos verlo. Claro. Y que además no depende de periodos, ¿no? Entonces, este, son, es un sistema, es un área del turismo, que no necesariamente depende de las vacaciones, al revés, con las vacaciones quieres estar con tu familia o quiere, o los alumnos, pues en vacaciones no van a venir aquí a un foro. Entonces, esto va muy relacionado con los periodos bajos del turismo, ¿no? Así es. ¿Qué quiere usted para México, arquitecto? Bueno, este, yo quiero que se conserve este gran país en términos naturales, ¿verdad? Creo muchísimo en México, es un país que es la quinta biodiversidad en el mundo, ¿verdad? Eso es muy fácil decirlo, pero en México hay más plantas, más variedad y más cantidad, por ejemplo, de plantas y de vegetación y de fauna, diez veces más que en toda Europa, por ejemplo, unida. Nada más para darnos una idea, ¿no? Es un legado que se nos dio por la naturaleza, ¿verdad? Este, pero que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, yo veo a un México conservando sus paisajes, conservando su naturaleza, sus recursos, sus ciudades, ¿no? Construyendo ciudades más equilibradas, con mayor equidad, ¿no? Y lo veo como, pues, necesariamente como con optimismo, ¿no? Porque los arquitectos y los urbanistas y los ecólogos solamente podemos vender optimismo. Este, no podemos plantearnos pesimismos derrotistas, ¿no? Es precisamente donde salen las ideas, donde sale la fuerza, ¿no? Para evolucionar, para especializarte de las adversidades, ¿no? Arquitecto, esa es la actitud. Claro. Bueno, ya con esta actitud queremos invitar a los estudiantes que no están con nosotros porque no pudieron venir, pero el año que entra tenemos el Congreso de Arquitectura. Así que, ¿quién mejor que usted? Un gran arquitecto mexicano, invite a los jóvenes para el año que entra, por favor. No, sí, este, que vengan, que es un lugar muy interesante, muy divertido además, por lo que estamos viendo, este, bellísimo. Y en donde se pueden, por un lado, haber excelentes exposiciones, expositores, y por otro lado, pues, la interacción entre los propios alumnos, ¿no? Sí, así que vengan en el 2013 y seguimos con más del Fórum Mundial de Universitarios 2012 en el Congreso de Arquitectura porque todavía no terminamos y ya es nuestro último día, pero faltan más ponentes. Gracias. Así que, gente sumamente capaz y sumamente creativa, este, los otros ponentes que faltan. Ahí vamos a estar bien. Muy bien. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!